Contentar el corazón Tienes que apretar la tanga Tienes que moverle espalda y la colita como se enganó Tienes que apretar la tanga Tienes que moverle espalda y la colita como se enganó Y un pasito tum tum Y otro pasito tum tum Y un pasito tum tum Y otro pasito Y un pasito tum tum Y otro pasito tum tum Y un pasito tum tum A ver, ¿qué es lo pasito? Al bailador, a mí son por el bailador Al bailador, al bailador me hizo Suavecito fumando Al bailador, a mí son por el bailador Bailador, gásame a mi ricotto Con la esencia del tango Al bailador, a mí son por el bailador